Don Guillermo, llevo toda la semana probando tacos chupacabras, ya no se me antoja, ¿qué me recomiendo ahora? Pues también le recomendamos una exquisita y sabrosa y calientita torta, mire aquí, una torta gigante. Aquí le puede usted pedir de milanesa, pechuga de pollo, carne asada, y este, contamos con quesadillas, pambazos, flautas, y este, gorditas de carnitas. ¿Todo eso? Sí, todo eso y algo más. Ah, caray, no, pues sí que hay variedad, amigos de Ritmovisión. Y ustedes no se pierdan toda la diversión de su canal, descarando la aplicación Phoenix BTV, que es totalmente gratis para que vean Ritmovisión y dos canales hermanos. Así que, acompáñenos, sigan con nosotros, porque hoy tenemos más chupacabras en donde más, en su canal Ritmovisión. Y por supuesto, la música, ¿qué música le gusta? Pues aquí escuchamos de todo un poco, aquí le hacemos a todos los ritmos, no tenemos género en exclusivo. Ya ven, variedad, comida riquísima, natural, fresca, donde más, en su canal Ritmovisión, y por supuesto, los tacos chupacabras. Gracias.